Música Reconstrucción de la pileta del sector de Hábitat La Pampa, en el distrito de Samuel Pastor Música Para muchos de nosotros quedarán el recuerdo enmarcado como fue desarrollando de a poco la provincia de Camaná Desde sus primeros cimientos, esta era la plaza principal de nuestra localidad Y esta es una de las primeras piletas de la provincia de Camaná Y que hoy en día, por desidia de las autoridades, han pensado en modernizar esta plaza Y esta pileta ha sido retirada posteriormente Música Si nos enmarcamos dentro de lo que es los distritos de la provincia de Camaná Ha ido desarrollándose poco a poco, desde su nacimiento hasta hoy en día Sus calles fueron modernizándose, al igual que por supuesto, sus viviendas Y hacer cambiar la imagen de esta provincia Música Esta es una de las iglesias de aquí de la provincia Música Este es el sector de San José Música Aquí observamos otra de las iglesias, que también está dentro de lo que es la provincia de Camaná Conforme iban pasando los años, vemos que las autoridades han ido trabajando de a poco Este es el municipio que anteriormente quedaba al costado de la catedral de esta localidad Posteriormente, se modernizó este municipio con un bonito y hermoso palacio municipal Música Hoy quedará enmarcado en el recuerdo de muchos quienes nacieron aquí en la provincia De lo que ha sido esta plaza principal Música Con sus platos típicos Y todo lo que tiene Camaná para disfrutar Música La gente se dedica al comercio, a la venta de productos hidrobiológicos A la siembra del arroz Música A la pesca artesanal Música Y también por supuesto A lo que es la pesca del camarón Esta es la provincia de Camaná También resaltando por supuesto los personajes Que hicieron historia en alguna oportunidad Desde que nació esta provincia Hasta hoy en día Personajes ilustres Que hoy son recordados A través de la historia De esta provincia Música Este es el sector de la ciudad Habitar La Pampa Que queda ubicado en el sector De el distrito de Samuel Pastor Gente trabajadora Que quiere el desarrollo De su sector Ellos han decidido Por supuesto Aquí precisamente En este sector Reconstruir La primera pileta De la provincia De Camaná Música Que fue donado en alguna oportunidad Por el gobierno chino Y por decir De las autoridades Esta pileta Ha sido votado Por las anteriores autoridades Y ahora se Va a reconstruir En este sector De Habitar La Pampa Los personajes Que nos visitarán Posteriormente A través de la historia Conforme que vayan pasando Los años Recordarán muchos De lo que significó Verdaderamente Esta pileta Que aquí Será colocada Posteriormente Por las principales autoridades De este sector De la provincia De Camaná Música Como observamos A través de las imágenes La gente Muy activa Participa De diferentes Faenas Trabajos comunales Porque quieren ver Cambiar este sector De Hábitat La Pampa Aquí no hay diferencia De sexo Hombres y mujeres Todos trabajan juntos Porque quieren ver Bello Hermoso Lo que es Este centro colado De Hábitat La Pampa Música 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 A continuación Queremos presentarles Algunas opiniones De pobladores De este sector De Hábitat La Pampa En cuanto A la reconstrucción De la pileta De la provincia De Camaná Aquí les ofrecemos Algunas opiniones Sobre el particular Música La reconstrucción De la pileta Que era antigua De Camaná Es un monumento histórico Estaba Botado En un sitio Lo han puesto para acá Y Es un patrimonio Que debemos Guardar ¿No? Y no está en de esos Para eso estamos Haciendo este parque Para poder reconstruirlo Ah que sí Estamos de acuerdo Que se reconstruya Porque era la primera Pileta que había Aquí en Camaná Y no es dable Que una Esto que ha pertenecido A la ciudad Sea Botada Nosotros queremos Reconstruirla Para siquiera Tener ese recuerdo ¿No? Eso hemos anhelado Desde siempre Desde que llegó La pileta Acá Hemos estado intentando Que nos apoyen En la reconstrucción De la pileta Entonces nos anhelamos Todos los pobladores De acá Estamos contentos Todos Para Que desarrolle Más nuestro pueblo Y sea mejor Es una obra Transcendental Que se está haciendo Porque es La historia de Camaná Ahí tenemos La antigua pileta De Camaná Que la vamos a Refaccionar Para que todos Los amigos De Camaná Vengan a ver La parte De la historia De Camaná Ya que esto Lo hicieron La colonia china Y lamentablemente Este estuvo En Alto Guarangal Botado Y nosotros Lo hemos traído Acá Y lo vamos a reconstruir Para que todo amigo Que venga Venga Y conozca La historia de Camaná Ah bueno Me parece Que está muy bien Eso Porque ya Tantos años Casi dos años Estamos aquí Y todo estaba olvidado Todos se olvidaron Bueno Ahora con este alcalde Parece que ya Ya estamos ya Más o menos Estas gestiones De la reconstrucción De la pileta Se da ¿Quién apoyó Para hacer la reconstrucción? Bueno Ha apoyado Bueno Al alcalde De La Pampa Nos está apoyando Y con El señor Meneses Con el señor Meneses Con Más que todo Con el presidente De Hábitat Que se está Pues Yendo a todas Las municipalidades Para que nos apoye Bueno Yo opino Sería bonito Que nos haga Acá En Hábitat Para Para que sea mejor ¿No? Sería Buscarles Lo que falta Y completar Arreglar Acá En Hábitat Para que esté bonito Y agradecer Al señor alcalde Que nos está apoyando Al presidente Bueno Esa es mi opinión Que esté mejor Acá Para arreglar La salud comunal Nos están arreglando Entonces Más apoyo Nos daría gusto Que así Todos los alcalde Nos ayudarían Para que Para que sea El pueblo Mejor Sobre todo Sobre todo Por el apoyo Del presidente De Hábitat Que es bien ágil Y que es Que pide Pues el olvido Y es ágil ¿Cómo se llama? No Estoy viniendo Hacer la faena Pero O sea Para ver más o menos Qué opinión Tiene usted Acerca de De lo que ha sido La reconstrucción De la pileta Eso lo sabe El señor Y lo sabe también Pero Él ha apoyado En algo En lo que ha sido La reconstrucción Pero han tenido reuniones Como para quedar De acuerdo Este Con la zona Han tenido reuniones Para ver Si es que Pero así Yo les hago una pregunta Digo Y a ustedes Les ha gustado Esa idea De repente Acerca de la reconstrucción De la pileta Porque en Camaná Creo que ya la tenían En Camaná Creo que nadie sabe Lo que Supuestamente Ya la han botado Ya no saben Ni siquiera Que está por acá No, no saben Supuestamente En Camaná Ya saben Dónde se hablarán Llevándola La han botado Porque allá En Camaná Se ha hecho una entrevista Para saber Acerca de la pileta Antigua Dónde está No Hace tiempo La han sacado Y ya la han botado ¿No? Entonces ¿Que no saben Que está por acá? No saben Que está por acá Sí, pelate Pero ustedes Así su opinión ¿Les ha gustado Que hagan la reconstrucción De la pileta? ¿O no les ha gustado? Esta es la primera pileta De Camaná Creo, ¿no? Porque esta es la primera Pileta de Camaná Claro Como una reliquia También Bueno La pileta es algo Histórico Justamente Esta reconstrucción Va a dar a Camaná Algo real Centro turístico Nosotros A partir del año 1998 Aquí en Hábitat La Pampa Hemos tenido la intención De hacer la reconstrucción Y lo estamos haciendo Y lo vamos a hacer ¿Para qué? Para que Hábitat Y Camaná Sea un centro turístico Y sea reconocido aquí La primera pileta de Camaná La que tenemos aquí En Hábitat ¿Quiénes apoyaron Para la reconstrucción De la pileta? Bueno Nos juntamos Un grupo de vecinos El vecino Rosas Julio Rosas Mi persona Otro vecino más Que estuvieron a cargo De la pileta Y tenemos la idea De que se debiera Repostruir esta pileta Porque esta pileta Realmente fue la primera La que tuvo Camaná Nos comentaron Que la pileta Se encontraba Prácticamente ¿No? Desechada Sí Justamente La pileta Estaba en Alto Guarangal Una parte Y otras partes La tenía Luego Estaba en la punta Justamente Nosotros pedimos Es que Al Instituto de Cultura Recupere Todas estas piezas Y se reconstruya ¿No? Con otras piezas más Yo opino Que se avance más Que esté mejor Acá en el pueblo De Hábitat ¿Quiénes apoyaron Para la reconstrucción De la pileta? Los vecinos ¿Algún? La participación De repente De algún alcalde El alcalde ¿Qué se llama? Talla nomás Ministra de Ramitas El alcalde de La Pampa El señor Meneses El señor Meneses ¿Qué opinión tiene usted Cerca de la reconstrucción De la pileta? Para mí personalmente Es creo que Uno de los vecinos Que estoy interesado En que esta pileta Se reconstruya Porque es parte cultural Y parte histórica De Camerá Hacemos una reseña histórica En el tiempo Que la tenía embotada Un grupo de vecinos Junto con mi persona Fuimos Y le pedimos Que nos donaran La parte de la pileta Y lo cual Lo trajimos para acá En esos momentos Hicimos un diseño Pero por circunstancias De las autoridades Poco nada les importó Y pasaron el tiempo Y se fue quedando acá Hace más o menos Dos semanas En plena reunión De Habita La Pampa Expuse el tema De que se reconstruya De nuevo la pileta ¿Por qué? Porque ahorita en el momento La gente de Habita Está unida Queremos sobresalir ¿Y por qué no reconstruirla? Porque eso Aparte de que Va a quedar Muy bonita en Habita Va a ser algo turístico Porque es parte De nuestra historia De Campeoná Y estamos ya Casi en esto Mi persona Ha contratado Los servicios profesionales De un arquitecto Para que enseñe Tal y igual Como él estaba En la plaza de armas Y al costado Que estamos acá cerca Ahí es donde Que se va a reconstruir Estaremos gestionando De las autoridades Porque es un poquito También de inversión Pero Vamos a apoyar Creo que todo El pueblo de Habita Si es que Tenemos que meter La mano de obra Y eso es lo importante ¿No? Nosotros ¿En qué tiempo Estaríamos viendo ya Resultados De la reconstrucción De la pileta? El día de Toda esta semana He estado atrás de esto He hablado con Una oficina Regional Creo que es De turismo Y bueno Adelantándome Antes que sea El proyecto Hablando con la Sociedad de Estallano Pero nosotros Pensamos que esto Más o menos Va a ser reconstruido No en su totalidad Que más que sea Para nuestro aniversario Que ya se aproxima Y creo que Para esa fecha Ya los avances Van a estar Un 70% De la mojera Que más que sea Lo que más De la mojera Que más De la mojera La mojera Ha De la mojera No hay De la mojera Que más No hay Que más De la mojera Buenos días, ¿cómo se animaron para hacer la remodelación de la plaza? Muy buenos días señor reportero, esas plazas se han comenzado a construir o arreglar en el tiempo del señor Enrique Gutiérrez Sosa. Entonces donde estamos ahorita, esa plazita se llama Fernando Belagón de Terra, que se llama, con apoyo ahorita de las autoridades que han tomado cargo del consejo digital y provincial, con apoyo de ellos, con maquinaria y material inclusive, se está haciendo el acabado para el mejor ornamento de nuestro asentamiento humano, ya que en el mes de agosto se celebra los 13 años de fundación de hábitat La Pampa, entonces nosotros queremos hacer una presentación mejor de nuestro pueblo, y en consecuencia para el futuro de nuestros niños, tengan donde esparcirse y jugar, pues no, esperamos también que nos apoyen con juegos para esta plazita, para implementarla mejor. ¿Quiénes le apoyaron para, a qué autoridades han apoyado para que se lleve a cabo esta obra? Bueno, como principio el alcalde Enrique Gutiérrez Sosa y la señora Margarita Llerena de... ¿Y hasta la fecha los siguen apoyando? Sí, el señor Sergio Dávila y el señor Antonio Menezes. ¿Y acá la participación se da de todos los pobladores de la...? De todos los pobladores, acá trabajamos, trabajo comunal, todos apoyamos. Hacemos faenas, unos este domingo, otros el otro domingo, depende de todos unos. ¿Hace cuánto tiempo ya vienen realizando esta actividad? Esta actividad se viene realizando, como le digo, desde el gobierno del señor Enrique Gutiérrez, sino que se paralizó un poco, la señora Margarita nos ha ayudado por poco y ahora estamos culminando. Si bien es cierto que se construyó hace mucho tiempo atrás, en el periodo de profesor Enrique Gutiérrez Sosa, cuando era alcalde, pero no se concluyó, ya que este parque tuvo una partida. Se aprobó en sesión de consejo una partida para terminar este parque, del cual no se nos dio todo el dinero, por eso es que no se pudo concluir esta obra. Pero pasado este tiempo, nosotros hemos retomado esto porque queríamos darle un poco más de realce al pueblo y hoy día estamos comenzando, como usted está viendo en este momento, a que sea una realidad, pues, y sea un parque donde adorne los ornatos de este pueblo. ¿Y qué opinión le merece acerca de la reconstrucción de la pileta? Vea, yo pienso que todas las obras son en beneficio del pueblo, de cualquier pueblo. Todas las obras que sean, son bienvenidas, porque eso, de una u otra manera, van a tratar de realzar el ornato de cualquier pueblo, y en especial de este pueblo que está abandonado. Parece que con esta directiva nosotros estamos retomando todo y queremos que todas las áreas verdes de este pueblo sean áreas verdes, como su nombre lo dice, para que de esa manera, pues, tengan realce y tratar de enseñarles a los niños a que, pues, aprendan a conservar todo lo que se ha hecho o lo que están haciendo los padres. Eso es cuanto podría decirle referente a esto. ¿Y quiénes apoyaron, contribuyeron para, de repente, para la realización de la renovación de la pileta, no? Bueno, eso fue una partida que dio la Municipalidad Provincial de Camaná, cuando estuve de alcalde, señor Javier Sosa. Pero, este, no se nos dio la totalidad, solamente nos dieron una partida, y con eso sí se hicieron estas veredas y esto, pero el resto, el saldo, no sabemos qué fin ha tenido. O sea que, y eso lo vamos a retomar ahora, vamos a ir a averiguar a la Municipalidad, qué ha pasado con ese saldo de esa partida. Si se ha revertido nuevamente la Municipalidad, ¿por qué fin nos ha tomado? Justamente lo que le comentaba, ¿no? Acerca de la reconstrucción de la pileta. Antiguamente allá en Camaná, pues, la pileta ya, se ha hecho una entrevista por allá y la gente ya piensa que esa pileta ya la han desechado. Y hay bastantes personas, ¿no?, que no saben que realmente está acá en Ávita, esa pileta, ¿no? La están remodelando y, de repente, va a ser un atractivo turístico para acá, para Ávita. Yo creo que sí. Sí. Sería para nosotros, pues, algo que realce, una pileta que ha estado, pues, mucho tiempo tornando en la Plaza de Armas de la provincia y que en este momento se encuentre, pues, en el pueblo de Ávita, para nosotros sería una cosa grande. Nosotros haríamos, yo creo que lo imposible para tratar de remodelarla y ponerla en el sitio que realmente le corresponde estar. ¿Y el apoyo se da de toda la población? Así es. Unánime. Es un apoyo unánime. Bueno, la opinión positiva de que estoy entusiasmado, como ve todos los miembros de mi comunidad, estamos aportando para remodelar nuestro parque y... porque este parque ya está, en tiempos pasados, construido, pero está abandonado. Entonces, con el apoyo ahora del alcalde distrital y el alcalde provincial también, nos están mandando tierra de Chacra y Gras. Entonces, nosotros los vecinos estamos poniendo mano de obra y el entusiasmo para que todo este, pues, tenga vida, ¿no? Tenga, ahora que ya tenemos el agua también, vamos a poder florecer y revertecer nuestros parques. Entonces, la opinión que tengo es que estoy contenta de que todos unidos estemos buscando progreso en esta comunidad. ¡Suscríbete al canal! 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 alto, no había mucha humedad y estaba pues a pocos metros del río. En la nueva caminada, profesor, ¿nos puede decir lo que es la plaza de armas antigua? ¿Cómo era? Bueno, la plaza de armas en la parte de lo que hoy es la iglesia existía un pequeño, lo que hoy denominamos pueblo, un pequeño asentamiento humano. Es así cuando se hace la segunda construcción de la iglesia o de la actual iglesia, se encuentran fardos funerarios, algunas momias, restos cerámicos, textiles. Es una prueba de que ese pequeño pueblo, ese pequeño asentamiento humano, está ubicado en la parte donde está la iglesia y quizás se prolonga a lo que es el bulevar, toda esa zona, porque es parte de la iglesia. Pero lo que hoy es la plaza de armas era una laguna. Era una laguna donde estaba cubierta de Matara, Chito y había pues de San Pancho, venía la gente por la noche a cazar chocas, patos. Eso lo dice el señor Santos Pastor, que es uno de los longevos más antiguos del mundo y nació en Camaná. Eso lo describe y lo narra el doctor José María Morante en su monografía. Dígame, en ese entonces, ¿cómo aparece o por qué construyen la pileta? Creo que era de servir de chinos. ¿Por qué aparece la pileta en la plaza de armas de Camaná? Bueno, vamos a remontarnos y llegar progresivamente a la pileta. En una segunda fundación que tiene Camaná, se hace en el lado opuesto a Capuy, en el lugar denominado Calipuy. Calipuy era esta parte, esta zona donde está ubicada actualmente la plaza de armas. Entonces, como ya existía un núcleo o un asentamiento humano de lo que es la plaza de armas, o sea, la parte alta donde está la iglesia, hacia arriba, hacia esta parte, entonces, ahí se concentró ya prácticamente la mayor población y queda abandonado Huacapuy. Con el transcurso de los años va creciendo la población y se van haciendo quizás terrenos agrícolas y va perdiendo esa humedad, las lagunas se va produciendo, la sequía de esta laguna. Y con el tiempo...